El Santo del Día de Hoy, 15 de Octubre, hoy recordamos a Santa Teresa de Ávila. Nació en Ávila, España en 1515, mujer de excepcionales dotes de mente y de corazón. A los 18 años, entró en el Carmelo. A los 45, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprendió una vida cuya divisa sería, o sufrir o morir, y en la que encontró la eficaz apoyo de San Pedro de Alcántara. Entonces fundó el convento de San José de Ávila, primero de los 15 carmelos que establecería en España. Con San Juan de la Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y la perfección. Supo conciliar el don de gentes con el trato íntimo con Cristo, el espíritu emprendedor de la oración contemplativa, la actividad incesante con la unión mística con Dios, que ella nos describe con el lenguaje llano del pueblo. Contribuyó a la renovación de la entera comunidad iglesial. Murió en Alba de Tormes, Alamanca, en el año 1582. La noche del 4 de octubre, convertida en el 15 de octubre por la reforma gregoriana del calendario, Pablo VI la declaró en 1970 doctora de la iglesia. Hoy, 15 de octubre, recordamos a Santa Teresa de Jesús. La noche del 4 de octubre, recordamos a Santa Teresa de la Cruz, la noche del 6 de octubre. La noche del 5 de octubre, recordamos a Santa Teresa de la Universidad de La Comunicación de la Comunicación de los Caminos de alimentos, Amén.